¡Aquí está el mundo con la vida! No que no. Buenas noches, Ayphol. ¿Qué cosas se te ocurren? No, no, tía. Si en realidad supieras lo que en realidad se me ocurre... ¿Qué? Nada, nada, nada. Mira, Eguira, sigue presentando los nominados. Bueno, así es, Paul. En la categoría Pop-Balada, Cantante Masculino del Año, los nominados son... Cristian. ¡Señora! ¡Ricardo Arjuna! ¡Luis Miguel! Bueno, y el premio es para... ¿Para quién creen? El premio es para Luis Miguel. ¡Gracias! 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 Gracias, muy amables. Esta noche la oportunidad sensacional de agradecerles a todos este premio, principalmente a la revista Billboard, por este premio y por los que me han entregado en años anteriores y que no he tenido la oportunidad de venir a recibirlo. Quiero agradecerles, he estado por todas, a la cadena Univisión también quiero agradecerles tanto apoyo y tanto cariño a todo el público de Miami, a todos los hispanos, a todos los latinos. Que somos muchos y cada vez somos mejores, estamos ganando un gran respeto en este país y lo único que me resta de decirles es que hay que defender lo nuestro a capa y espada para que así podamos seguir siendo mejores. Gracias, buenas noches.